Alabemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Esperando en Dios que ustedes hayan tenido una feliz noche buena y que en familia hayan esperado ese natalicio de Jesús y le hayan cantado un año feliz. En este día quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22-24. Solo voy a leer uno de los versículos, el número 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bebí entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura de hoy, el Señor nos da a mostrar a nosotros la presentación de los hijos de Israel. Esa presentación que se hace del niño a los ocho días de haber nacido. La purificación de la madre y la presentación y consagración del niño en el templo. Y esto hizo José y María con Jesús. Le llevaron al templo y encontraron a este anciano que Dios le había prometido que no moriría sin ver. Es el Salvador, el consuelo de Israel. También Simeón esperaba el consuelo para su patria, para su país. Y nosotros en el día de hoy tenemos que darle mucho consuelo a nuestros países y aquí en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque estamos azotados por la pandemia, por destrozos naturales, por ciclones, por terremotos. Y el pueblo necesita también consuelo. Y el consuelo lo vamos a encontrar dentro del corazón cuando el Señor nos motive a compartir lo que tenemos, a darle al que tiene hambre, donde hay una catástrofe natural, compartir lo que ellos necesitan. Tú y yo podemos consolar también al pueblo de Dios como lo hizo Simeón. Y también nos muestra a que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Vivimos en un tiempo donde hay tanta oscuridad, pero el Señor nos empuja a que nosotros sigamos la verdad e iluminemos a los demás, aunque sean los pequeños detalles. También vamos a encontrar la figura de Ana, que es la parte orante de la entrega. Esta mujer que era viuda se dedicó a orar en el templo. Y desde esa oración también ella pudo ver la gloria de Dios porque vio al Hijo de Dios que lo presentaba. Tú y yo tenemos que tener esa misma postura, ser luces para los demás. Y también tú y yo tenemos que llevarle a Jesús a los demás para que ellos también puedan ver esa luz en sus vidas. Somos mensajeros del Evangelio y espero que en esta Navidad tú te hayas motivado mucho más. Que Dios te bendiga y compartas este video con todos tus familiares y amigos. Y te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y de Facebook para que también puedas recibir las actualizaciones y los evangelios del día. Que Dios te bendiga y recuerda que somos luz.